El 10% de las embarazadas atendidas diariamente en el hospital materno infantil muestran signos de algún tipo de violencia psicológica o física, señaló el subdirector médico del hospital, José Carranco. Esto se desprende de una herramienta de detección de violencia que aplica el Centro Especializado de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que trabaja con el hospital a 30 pacientes en un día, y de estas tres muestran algún rango subjetivo de violencia. Aparte, en urgencias se tiene el cuestionario también, es decir, el médico en su interrogatorio tiene la capacidad de definir si esa paciente cursa con alguna situación que llame la atención y obviamente tiene toda la capacidad para aplicar el cuestionario y determinar si existe algún dato que sugiera violencia y por lo tanto ahora sí llamar al personal que ya lleva a este tipo de situaciones para que le den su seguimiento. Algunas pacientes del hospital materno infantil señalaron que sí les aplicaron esta herramienta de tamizaje que permite saber si son víctimas de violencia o no. Sí, sí, sí me preguntaron. ¿Qué era lo que te preguntaban en ese? Pues que cómo me sentía yo, pero pues ahorita yo sí me sentía de caída por mi niño también, que me lo habían internado, pues yo sí me sentía mal, pero sí me atendieron hasta eso bien. No, solamente fue mi tratamiento, mis estudios de laboratorio y nada más, psicológicamente nada ni económicamente. Personal del Hospital Materno Infantil continuará con la aplicación de esta encuesta para disminuir riesgos físicos o psicológicos durante el embarazo. Gracias a esta herramienta, de enero a abril de este año se han confirmado dos casos de violencia en los que se dio parte a las autoridades. Imágenes Miguel Galán, Valer Erellano Hernández, Noticieros Televisa.